A veces el mundo no se entiende, hay muros que nos separan, nos volvemos locos, a veces hay que pensar de una manera más sencilla, buscar algo que te una, que hable y piense como tú y como yo. Que no te pregunte, te respete, te cuide y no dude de ti. Nosotros lo tenemos fácil, ¿sabes por qué? Porque siempre está ahí. No te pregunte, te cuide y no dude de ti.